¡Salve María! ¡Miren lo que llegó! ¡Les gustaría saber de qué se trata! Una misteriosa respuesta. Una misteriosa respuesta. De tu esposa Margarita. Esa era una de las cartas que la pobre señora Margarita le había escrito a su esposo, que hace ya un buen tiempo atrás había viajado a las tierras de América. La señora Margarita ya estaba desesperada porque el dinero que su esposo le había dejado ya se estaba acabando. Cierto día fue a la capilla de Oviedo y colocó la carta en las manos de la imagen de San Antonio para que él le llevase a su esposo. San Antonio, aquí está esta carta. Quiero que se la lleve a San y salva a mi esposo. Él se encuentra a kilómetros de distancia de aquí. Solo usted puede llevársela. Se lo imploro. Confío en usted. Al día siguiente, la señora Margarita volvió a la iglesia. Pero cuando vio que la carta continuaba en las manos de San Antonio, comenzó a reclamarle. ¿Pero qué es lo que estoy viendo? San Antonio, la carta que le imploré que le llevara sana y salva a mi esposo, todavía está aquí. ¿No ha sido capaz de llevársela? Yo confié en usted y usted me ha defraudado. Cuando el padre que cuidaba la capilla escuchó los gritos y la discusión que la señora Margarita estaba teniendo con la imagen de San Antonio, inmediatamente fue a ver lo que estaba pasando. Pero señora Margarita, ¿qué pasa? ¿Por qué está gritando? ¿Y qué culpa tiene la imagen de San Antonio de sus problemas? Padre, usted no sabe. Hace varios meses que... Al escuchar la historia, el padre le dijo a la señora que cogiera la carta y se la entregase a él. Cuando la señora Margarita cogió la carta, cuatro monedas cayeron al suelo. ¿Y cuando ella abrió la carta? Queridísima esposa, fue con mucha alegría que recibí tu carta. Hace mucho tiempo estoy esperando noticias tuyas. Agradezco a Dios por haber mandado este santo sacerdote franciscano con esta carta tuya. Él me prometía llevar la respuesta sana y salva hasta tus manos. Aprovecho para enviarte unas cuantas monedas. No escribo mucho, pues es con gran alegría que digo, en breve nos veremos. Que la Virgen Santísima te proteja hoy y siempre de tu esposo Santiago. Para alegría de la señora Margarita, esa carta era de su esposo que estaba del otro lado del continente. En la carta estaba escrito que fue un padre franciscano que se la llevó a él. Y ese padre era San Antonio. ¡Fue un milagro! Vamos a pedirle a nuestros santos ángeles de la guarda que nos concedan la gracia de siempre confiar en la ayuda sobrenatural, por más difícil o hasta imposible que parezca el caso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! ¡Gracias!